El comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paso, Charles Benavides Castillo, expresó que ya se encuentran en la zona de afectación vial por el derrumbe Vía Tuca-Rezamaniego, donde ya se encontró uno de los dos desaparecidos que dejó el deslizamiento de tierra el pasado fin de semana. El oficial Bomberil expresó que se deben guardar precauciones máximas a la hora de abordar y hacer paso por esta zona, ya que es un sector susceptible de nuevos deslizamientos. Manifestó Charles Benavides que se debe evitar desplazamientos en horas de la noche y con lluvia por el sector de la emergencia vial.